¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, como siempre mando un saludo fraterno a toda la ciudad y puerto de Salina Cruz y quiero empezar agradeciendo las llamadas, los mensajes de todos mis amigos de la ciudadanía en general que refrenda el compromiso por Salina Cruz, el apoyo a su amigo Daniel Méndez que sin duda sabemos que el proceso pasado ganamos, ganamos porque así lo quiso el pueblo de Salina Cruz ganamos porque nos volvieron a depositar esa confianza y esa esperanza a nuestro instituto político Morena pero hoy, hoy si reconozco que la Sala Jalapa emite, emite hoy la resolución de donde anula el proceso ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque las irregularidades que presumen que se dieron en el proceso el PRI, el PAN y el PRD, a través de sus trampas, ¿sí? Sal a Jalapa anula el proceso la trampa del PRI, del PAN, del PRD, de querer robarnos las elecciones donde la voluntad del pueblo fue que siga un proceso democrático y que hoy por hoy tenemos que ser gobierno con Morena así mismo quiero decirles que vamos a mantener la calma somos gente capaz estamos ya tratando el tema a fondo y de forma jurídica vamos a seguir luchando por la voluntad del pueblo de Salina Cruz en la instancia que sigue en la sala superior del Tribunal Electoral Federal ahí, ahí es donde vamos a decidir y a demostrar que el esfuerzo del pueblo dio el respaldo a su servidor y amigo Daniel Méndez nada está perdido sabemos que esto es un proceso que se tiene que seguir dando paso a paso y que hoy reconozco abiertamente y nuevamente que por las mañas, las trampas de un partido que se duele que ya no es el mismo los tiempos han cambiado hoy Salina Cruz está más despierto que nunca y nosotros jurídicamente legalmente vamos a defender el resultado y la voluntad del pueblo de Salina Cruz y nosotros